Ok, viene nuestro gameplay aquí con Gamernauta y estamos con... Habla. Hola. Es el loco del otro, es el maniático. Con el cock memo. Ey, dale. Sí. Dale enter. Start game. Estamos en... Sí, 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 estamos en... Cállate. Ok. Estamos en el sniper elite. Yo me echo este, yo me echo este. Ah, mía, mía. Bueno, tú y yo pues ya vas, mátalo. Ahí está. Hay un buen de lag. ¿Un de lag? Ahí estamos. Ya empezamos echando canos. Ahí está, sí. Ay, no. Yo me lo echo. Ahí está, ahí. Oh. Le diste a la granada, maldita. Sí. Así nada más le apunté y le di a la granada. Yo siempre le he querido dar la granada a alguien. Y ahora cuando menos me lo espero, le doy, ¿verdad? Claro. Suele suceder. Sí, sí, sí. Obviamente. Lo que más me gusta del sniper elite es el realismo de los... ...globos eidostáticos. Ve los duelos. ¿Qué realismo? Sí. Demasiado realísticos. Se esforzaron mucho en las gráficas de los... ...de los globos. Sí. Lo demás está en Eidostra, Eidostra, Eidostra el juego, pero... ...nad más llegas a los globos eidostáticos y no, ya. Ahí está. Mátalo. Oh, ya muerto. Yo tengo una pistolita de tiro por tiro. Parece una marcadora. A ver. Hey, waiting for partner. Este es mío, este es mío, este es mío, este es mío. Que te hagas hacia atrás nada más. Ah, ajá, ya. Waiting for partner. Ahí está, gracias, man. Puta, pues... ¿Qué? Eres un idiota. Tú déjamelo. Tengo todo bajo control. Oh, my God. Ya no me dejaste matarlo. Yo tengo todo bajo control, como te he dicho. What? Ah. ¿Qué haces? Mata a todos. Oh, letro en el pie, man. Y me disparan a mí. Que me importa, tú eres la carnada. ¿Qué haces? A ver. Ah, ya vi uno. Muerto. A este le voy a dar. Uy. Muerto. Mío, mío. Oh. Muerto. Hey, ya, muerto. Cállate, yo voy. Este de acá arriba está muerto. Oh, le di. Le di yo, pero bueno. Ah, es metralletera, ¿no? A mi trayectoria yo le di. Claro que no. Cuando veas el video vas a ver. Observa al sniper. Anda, ese sí lo estoy viendo. Ese no creen que fue tiro de tu nuevo, fue mío. Absolutamente. Claro. Así yo te voy a romper el cráneo, por favor. Ahí está, ya vi uno, ya vi uno. Mío. Ay, me lo quitaste. El del fondo es mío, el del fondo es mío. Ahí está. Oh, no. El de aquí también yo lo mando si quieres. Este de enfrente está muerto. Ande. Maldito, me lo ganaste. Vámonos. Ahora sí, vámonos de aquí. Ah, pues yo digo, ¿verdad? Gracias. Ay, ya me voy a gastar todo mi corazón, aunque se ponga acá bien hype. ¿Dónde estás? ¿Te puedo matar? No. A ver, este que va a salir aquí es mío, ¿ok? Deja el aviso que ya llegamos. Es que yo les puedo aventar una roca, mira. Sí, ya lo sé. No les avientes nada. Muerto. ¿Viste mi roca voladora? Oh. Ay, qué chafa eres. Yo tengo más ammo. Aquí se supone que hay gente. Oh, sí, ya lo vi. Yo los mato, yo soy el sniper. Muerto. Cállate, muerto. Oh, pues. ¿O cómo quieres que lo diga? Acá todo, pero... El sniper confirmó. Oh, el Skype. No, me sonó el Skype. What the fuck? No, no le puse que estaba ocupado. Yes. Acá arriba, acá arriba, acá arriba. Ey, me están dando. Sí, arriba. Cúbreme. Tú eres la esposa del juego. Así que tú debes de cuidar la casa. Espérate. Ya salí yo, ya salí yo. No te preocupes, ya estoy afuera yo. Muerto. ¿Qué onda con ese lag? No, no tengo ni idea. Que me den un logro por el lag. Has conseguido el lag. Ande. Ya te pasaste la campaña. Sin cooperativo, obviamente. Sí. Está chida, ¿no? Sí. Sí, ya pasé toda. No creas que me falta mucho, ¿eh? ¿Qué no has visto en mi último video? Apenas vas ahí. Ah, sí, sí lo viste. De hecho, comentaste. Sí, man. Ahí sigo. No mames. Es que no me gusta jugar tan... Las campañas no me gustan jugarlas así solo. Por eso me gusta más en online. Ahí está mi piedra. Yo ya me las pasé. Ya me las pasé. Está buenísima. Cualquiera que la quiera jugar. Y sí la vaya a jugar. No como gamer, nada. Se la recomiendo mucho. ¿Y quién fue el buen onda que te compró tu jueguito? Pues tú, ¿no? No, yo no fui. ¿Ah, no? Fue el arca. Muérense. ¿Tú qué? ¡Eh, me aventó una granada! Eso no se vale. Se echó a perder. A ver. Puse una maleta. ¿De qué sirve? Nada. ¿Con qué se echa el cuchillo? ¿Con qué es el cuchillo? ¿Qué haces? ¿Con qué es el cuchillo? Te estoy preguntando. ¿Qué? ¿Con qué se dispara el cuchillo? No hay cuchillo, güey. Ah, entonces ven por mí. ¿Ahí ya no hay nadie? No. Ya te cubro. ¡Ándale! Me siento como un niño malo. Ahí voy. No puedo caminar más rápido. Mi monito ya se cansó, güey. Pues mételo allí. Resucitating. Ya, ándale. Qué malo eres, te caíste. Yo sigo vivo, mira. Uy, sí me caí. Tengo dinamita, mira. Puse dinamita. ¿Para qué putas pusiste dinamita? Puse dinamita. Ok, a ver. Vente que ya la vamos a pasar y hay que pasar la campaña. Bueno, no, todavía falta tantita. Es el primer nivel, ¿no? Sí, creo que sí. Vente, yo sé cómo subiste. No, me lo juras. Es que tú eres new y le estoy por aquí. ¿Viste? Esta es la del... Esta misión es la del demo. Cállate, por eso en México no progresas. Porque digo que la campaña es la del demo. Su puta. Mata a ese güey, yo voy a matar al sniper. Ya lo maté. Al sniper. También me lo comí. Muerto. Muerto. Ya, sí, se murió, así. Te estoy esperando. Ahí voy. Waiting for other... Waiting for partner, ¿no? Ah, ¿eres partner? Sí, yo soy partner. De Dian, de Machinima, ¿de qué eres? No, eres mi imbécil. Gracias. Ni siquiera tengo canal, güey. Sí tienes, sino que te puse en el... Una cosa es que no subes videos y otra vez que no tengas... Ah, bueno, sí, pues, ya, pues, sí. Mira, me trepé. Pero sí, voy a empezar a subir videos. No sé cuánto, pero voy a empezar a subir videos. Siempre dices eso. Yo voy a darle al explosivo porque yo lo puse. No, yo le doy al explosivo. ¿Explosivo? Explosivo. Yo le doy. Tú te caíste. Tú te caíste y yo te tuve que revivir. Yo tengo... Por eso, porque uno que... Mira, ahí va el pelotón. Bueno, tú le das el explosivo, pero yo me mato al calvito. Mira, ya sé. Yo le doy al explosivo y te mato a sacar los salinas, ¿va? Va. Espérame, ahí voy, ahí voy. Me estoy acomodando y... Qué malo eres. Ahí va. Me disparo, me disparo. Ya le tuve que dar. Reproximo yo y... Ahí subo. ¿Le tuve que dar yo? Claro que no fui yo. Una cosa es en la... Mira, ve... Vas a ver el video y cállate. Va, voy a ver el video. Vas a ver cómo... Yo mato a tus amigos y tú mato a sacar los salinas, ¿va? Sacar los salinas. No ha salido, Carlos Salinas. Uy. Ahí está, lo maté. Ahí está, pues ya... No te enojes, ¿eh? Yo lo maté. Es que tenía que matarlo a alguien bueno, entonces... Tuve que tomar cartas en el grupo. Oye, porque siempre que grabamos nos terminamos peleando. No, mátalos. Eres como una mujer. ¡Ey! Acaba de abrir la ventana a uno de esos. ¿Ya sabes a dónde darle, Matita? Sí, ya sé a dónde darle. Ya me pasé la campaña. Ah. Ya, ándale. Atrás de otro mundo. Contagínate. A ver, tú cúbrame. Ruta. Me está. Entre más cerca estés del borde, menos te... ...va mal con los misiles. Ya. What the fuck? No seas mamón. Ya, no te ataque, ¿no? No le doy. ¿Quieres que te ayude? A ver, eh... Ay, güey. Ahí está, Juan. Ahí está. Ahí estuvo. Va mi super bala, va mi super bala. Mira, explotó. Y ahora... ¿Del 0 al 10 qué calificación le das a este juego? Eh, yo creo que un 9.5. ¿Por qué le quitas un 0.5? Porque... Como que hay veces como que, digamos, como que, no sé, como que pasa algo raro y te están disparando, pero tú ni siquiera sabes de dónde te están dando y lo buscas. O sea, ellos te ven, pero tú no lo ves. Ah, ok. Como mal programadas las computadoras. Ah, no. Pero de ahí en fuera está buenísimo. Yo le doy un 8 porque no me gusta mucho el multiplayer. ¿Has jugado en multiplayer? Sí. ¿Y qué? ¿Con qué se trata o qué? O sea, bueno, obviamente de matar. Entre ustedes, así en una pista, entre puro sniper. Es como todos contra todos. Bueno, donde yo me mentí. El server ese era todos contra todos. Sí, no, chingo. Luego jugamos, a ver cómo está. Para nada. O será que estaba ocupado y no le ponía tanta atención al juego, pero no, visto, así. Wow, 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 qué chido, ¿no? Tú cúbrame, yo voy allá abajo. Yo el multiplayer no lo he jugado, entonces no podría opinar sobre el multiplayer. No puedes opinar. Voy a llegar con el calvito. El calvito me dio una dinámica. Estoy metiendo a todos. Estoy metiendo a todos. Estoy en fire. No seas mamón, me morí. ¿Hasta ahí arriba? Sí, ven por mi carrera. Tienes 53 segundos. Ah, ok. Me queda mucho tiempo. No, de hecho no te queda casi tiempo, te queda 45, 44. Puedo ver en mi pantalla, no estoy tan estúpido, gracias. Ah, bueno, está bien. ¿Y debo de volver a trepar las cajas? Sí. Oh my god, me voy a morir y vamos a perder la misión. Sí, no, no, no. Ya estoy llegando, ya estoy llegando. ¿Dónde estás? Ah, eres tú. No, déjate algo, morir más. Oh my god, ya. Vamos a hacerlo de emoción. A los 10 segundos, my god. Mita madre, ya a los 7. Espérate, soy bien emocionante yo. Hijo de tu madre. Esperemos que Lag no nos transiere. Sí. Soy de lo más emocionante, le pusimos algo de emoción a la serie. Si hubiera muerto, te lo juro, te hubieras cagado. Eh, hasta que hubiera terminado el video. Ay, pensé que me había vuelto a morir, oh my god. A ver. Ya vente, no se hace gatorade. Te están disparando. Vente, gatorade. Te están disparando. ¿Qué me importa? No me van a tirar. Sí, ya quiero ver nada más gamer. Now está bleeding out. Ay. Cuántate o no. La concha de la... Ah, me voy a decir, waiting for partner. Ah, no, mira. Ahí está. Ahí estoy. Era yo caminando. Tú estás allá de... Era el mismo. Ahí está, ya. Ganamos. Bueno, espero que les haya gustado el gameplay. Que vayan y le meten la madre a Cogmemo por ser enfadoso. Ah, ¿sí yo? ¿Enfadoso? Sí, 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 pues ya. No se espían. No, no es cierto. ¿Algo que quieres decir? Pues nada, que like favoritos y... Adiós. Bye.